Dariel, te escucho y le voy a venir. A, do, guau, ca... ¡No, caos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh, no, caos! ¡Me vas a meter en un problema! No puede ser. La Miss me descubrió. ¡Ah, no! ¡Nada más se me cayó la computadora! Segurito me va a castigar. ¡Oh, caos! ¿Por qué? ¿Por qué caos? ¿Ve? ¡Ya! ¡Ya estoy! ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es Diki, Duki, Dariel! Y el día de hoy vamos a tomar clases en línea desde nuestro Bunker y Club. ¡Yay! ¡Vamos! ¡Rápido, chiquitines! ¡Ya es la hora! A ver... ¡Y solicito unirme! ¡Bonjour! Siempre que inicia la clase, lo primero que hacemos es saludarnos. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¿Cómo se va? ¿Se va bien, Mexi? ¿Y tú? ¡Bien! ¡Amen! ¡Genial! ¡Merci! La mascota que tenemos en la clase de francés se llama Moe y es un pequeño y bonito patito. ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Genial! ¡Merci, Dariel! ¡El sapel bábará! A Moe le gusta tener muchos amigos y por eso cada vez que tenemos un juguete nuevo se lo presentamos a Moe. En esta ocasión fue el turno de Baba. ¡Baba! 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 ¡Uh! ¡Se estira mucho! ¡Uy! Dariel, te cortaron el pelo. ¡Uy! ¡Uy! Dariel, ¿dónde estás? ¡Ah, no! Solo en otra parte de mi casa. Sabía que alguien me lo preguntaría. Así que estoy en el búnker iglú del patio. Bueno, de mi patio. Y mi patio está en mi casa. Así que sí, estoy en otra parte de mi casa. Tiene mucho sentido. ¡Qué bonita flor! ¿Tú la dibujaste? ¡No! ¡Es un pavo! ¡Es un pavo! ¡Ah, es un pavo! Es que solo le vi la parte de arriba. Pensé que era una flor. ¡No, no! ¡Es que es un pavo! ¡Es un pavo! ¡Es un pavo! ¡Es un pavo! ¡Es un pavo, gracias! ¡Ah, el famoso Thanksgiving! ¿Saben que el pavo es originario de México? Y su nombre tradicional es guajolote. El guajolote, que es de origen náhuatl, es lo mismo que el pavo. Cuando comemos jamón de pavo, no sé qué. Es como decir comer jamón de guajolote. ¡Oh! A que no sabían. ¿El guajolote no era un pez de náhuatl? ¡Ah, no! Te estás confundiendo con el ajolote. ¡Ah, el pavo! Ajolote, guajolote. ¿Qué no era el ajolote? Era como un pez o algo así. Y el guajolote era el pavo. ¿What? Hoy les tengo un cambio de tema. Dariel, dime. Este, te voy a enseñar lo que ayer no terminé que tenía de tarea. A ver, ya. ¿Ya lo terminaste? ¿Lo terminé? Ok, perfecto. ¿Saben que no va a venir Santa? ¿Cuándo tiene coronavirus? No. ¿Por qué no se han visto el video que mandó? De hecho, vienen los reyes magos. No. Vienen sus duendes. No. ¿Cómo que Santa Claus no va a venir? ¿Va a mandar a sus duendes? Porque también es porque las veces a Santa le pueden dar coronavirus. 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 ¿Y por qué los duendes la pueden dar también? ¿Han queer? Pero yo creo que Santa Claus es inmune. Oh, eso espero, porque yo ya tengo mi lista de regalos Aunque, si vive en el Polo Norte con mucho frío, ¿no le da gripe? ¡Sí, es inmune, es inmune! Hoy quiero que saquen todos votre calle de francés Todos sacamos el cuaderno de francés Les voy a enseñar una canción de francés Y quiero que la aprendamos a cantar para que en Navidad se la puedan cantar a sus familiares Con quien quiera que pasen Noel, ¿de acuerdo? ¿Usted conoce el meme que dice que los dinosaurios inscribieron porque no ocuparon cubrebocas? No, no lo sé El único que ocupó cubrebocas fue el cocodrilo, por eso los inscribió Está bueno para el día de hoy, no me sé dinosaurio Yo no he visto ese meme, pero está padrísimo Los cocodrilos viven con los dinosaurios, pero los cocodrilos ya usaron cubrebocas Todos van a sacar votre calle de francés Todos afuera al cuaderno Una hoja nueva de su cuaderno donde van a escribir lo que yo les puse en la pantalla Momento del vocabulario Pongamos mucha atención Palabras nuevas Vocabulario de Noel Sapín de Noel Papá Noel Bonhomme de neige Cadre Reino Papá Noel Reno Regalo Este árbol de Navidad Ok Este es un pequeñito vocabulario de Navidad Y abajo de ese vocabulario pueden hacer un dibujo que ilustre lo que escribieron en el vocabulario ¿Vocas? Mi, mi, madre Ya No sé cómo puedo comenzar a escribir Puedes escribir en rojo Oh, oh, oh No tengo dónde escribir No tengo una mesa Ah, no había pensado en eso Oh, my, God Darío, te escucho y luego a Benny A, do, cua, cat No, caos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, no, caos Me vas a meter en un problema Darío No puede ser La miss me descubrió Ah, no Nada más se me cayó la computadora Segurito me va a castigar Oh, caos ¿Por qué? ¿Por qué caos? No, miss, ya Todo bien, todo bien A, do, tres Cat, cinco Sis Set, huit Nef Diz Onze Dos Tres Catorce Cans Dicis Dicet Dicuit Dicnef ¡Va! ¡Todo iba muy bien! ¡Pero se salió de control! ¡Ah! ¿Por qué? Darío Je finis Repite esto conmigo Zapan de Noel Zapan de Noel Zé finis Papá Noel Papá Noel Bonhomme de Neige Bonhomme de Neige Cadou Cadou Ren Ren Ok Voy muy bien en francés Inglés dominado Pero francés ¡Excelente! Ok, chicos Con esto terminamos Vamos a continuar Trabajando esta canción La prochaine fois ¿Sale? ¡Adiós! ¡Los quiero a todos! ¡Que nos vemos! ¡Uh! Con complicaciones ¡Pero prueba superada! ¡Adiós! 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 Ya es la hora de mi lunch ¿Qué podría desayunar? ¡Tanto estudiar! ¡Ya me dio hambre! ¡Es el momento del lunch! Chiquitines Si quieren que pase la noche Aquí Dentro de mi búnker iglú Lleguemos a 30.000 likes En este video ¿Se imaginan, chiquitines Pasar la noche En el búnker iglú? ¡Oh! ¡Estaría padrísimo! Si llegamos a 30.000 likes En este video ¡Paso la noche! ¡Uh! Pues bien, chiquitines Si les ha gustado Ese caos latoso Que me interrumpió En mis clases ¡Ay, cachochis! Darle un super ultra mega poderoso Tomé una clase en línea Desde mi búnker iglú Y suscribirse al canal de Diki Duki ¿Invitaré a caos A pasar la noche En mi búnker? ¡Ah! No lo sé, chiquitines Denle like A este video Si sí quieren Que lo invite ¡Adiós! 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 ¡Gracias!